La tumba que ya te llama, y el muerto que la reclama, y un poco lo que dice así, y un poco lo que dice así. Escúchame, presencia del guacuanco, escúchame, presencia del guacuanco. La tumba que ya te llama, y el muerto que la reclama, y un poco lo que dice así, y un poco lo que dice así. Baseball a la tumba, se losa, y un poco lo que dice así, y un poco lo que dice así. ¡Gracias! 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 I have a picture We took a picture together last year You and me as a young lady Remember that? Wow ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están haciendo ruido? Ok, no se me duerman, ok. Our next song comes from a great Panamanian, evangelical president of Panama, Minister of Tourism, graduate of Harvard Law School, big actor, incredible composer, and an amazing musician, and a social activist. Un aplauso a Rubén Vlade, por favor.